Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué habrá aquí dentro? Los amigos de Verkami me han traído este paquetito y vamos a descubrir lo que hay dentro en un fantástico unboxing. Y además veremos tres campañas activas actualmente en la plataforma. ¿Os apetece? Pues venga, vamos a por ello. Antes de nada, gracias equipo de Verkami. Aquí podéis ver algunas de las campañas activas que tenéis ahora mismo en Verkami. Vamos a repasar tres de ellas. La primera me ha llegado muy al corazón, especialmente en la semana del estreno del episodio 9 de Star Wars. ¿Por qué? Porque es un recopilatorio de un Inktober. No podéis dejar pasar esta campaña que es de Andrés Palomino y ha creado un cómic para todos los amantes de las series. ¿Qué pasa con la perra, la cerda, la zorra y la loba? Porque siempre en los cuentos se habla de un personaje masculino. Vamos a ver lo interesante que es este proyecto y a apoyarlo a tope. ¿Qué os ha parecido el unboxing y las tres campañas activas? Ya sabéis, comentamos aquí abajo o en Banaco.com.